hola para este vídeo ya finalmente filtrados los datos vamos a eliminar los repetidos y las celdas que están vacías tan filas que están vacías y columnas para ello entonces simplemente abrimos power bi y en power bi abrimos un reporte en blanco importamos los datos de excel y buscamos la hoja que tiene ya los datos medianamente limpios o bastante adelantados en su proceso to try cancel bueno vamos a buscar otra ya bueno entonces la hoja que tiene datos es ibis vamos a transformar los datos vamos a empezar con los cambios globales que serían buscar columnas vacías en este caso hay una columna semivacía que es la 14 vamos a eliminarla así que remover columnas así nomás listo bien y vamos a mirar cuántos datos tenemos pero hay que ser pacientes con la carga de los datos porque no se llenan del todo hay que ir bajando esto es solamente para confirmar cuántos datos tenemos inicialmente repetidos en cuanto a referencias que no deberían estar repetidas hasta aquí hasta aquí entonces tenemos 1270 así que podemos eliminar filas que estén en blanco 1270 recordemos el valor y ahora vamos a buscar los repetidos por referencia entonces en remover filas vamos a buscar el de remover duplicados y ya con eso vamos a buscar aquí a ver cuántos quedaron después de el filtro esto lo podemos hacer nuevamente en una hoja de excel pero vamos a mostrarlos acá no son tantos ya de hecho ya llegaron bueno de 1270 quedaron 687 que incluso pueden estar aún repetidos o mal mal diligenciados pero para el ejemplo práctico es suficiente tener esto así si yo quiero conservar estos datos ya filtrados por repetición digamos por eliminar repetidos yo puedo darle clic acá copiar la tabla entera y llevármela a un nuevo archivo vamos a usar esta vez excel como por variar entonces una hoja en blanco y pegó los datos que están allí incluso aquí puedo volver a limpiar un poco estos datos para mirar que pronto tenga alguna incongruencia alguna inconsistencia o algo que me pueda pues afectar el ejercicio el trabajo que estoy realizando con ellos bueno por el momento por ejemplo estos serían unos datos que habría que pues analizar buscar pero como les digo para el ejemplo pues no importará mucho porque vamos a enfrentarnos a otra cosa entonces este es el vídeo más corto ya se explicó cómo hacer una limpieza de los datos de una sola tabla en los siguientes vídeos vamos a aprender a hacer diagramas y hacer relaciones entre tablas para ello voy a tomar algunas de estas columnas y las voy a separar por tablas en diferentes hojas de excel como si fueran tablas entonces no siendo más espero que les haya servido se encuentra que es bastante sencillo y incluso estos valores se pueden cambiar acá estos se pueden editar aquí eso lo podemos ver después así que espero que les sirva y que sigan viendo los vídeos los vídeos